Quiero que sepan que yo no le he inculcado nada de eso. Viene fábrica, viene fábrica. Oye, no, que a perra, no más, cóbrensela. Oye, Lucho, ¿por qué tan abrigado? Sí, ¿qué pasa? Están anunciados 26 grados. Está heladito, hace frío. Sí, pero no está heladito, hace harto frío. Jaime, si nos pueden mostrar todavía que está, cielos quebrados, ¿ah? Todavía hay algo de nubosidad todavía, entonces, está bien helado. Eduardo también está con Polar Si lo puede mostrar Jaime Mira, está con su Polar Eso está pelo Eso está pelo Eso está pelo Sí, porque se está brigando con otras cosas Pero está con Polar Entonces hace frío Qué lindo, mi niño Está el ladito, mire Tanto lo extrañamos Es que sale con el pelo Le he dicho que se seque el pelo en la mañana Eduardo Eduardo siempre con el pelo húmedo Siempre Y ni una cana Ni una cana Y nada de jugo de aceituna ni nuggets Nada, ni una Sí, no Absolutamente nada Oiga, muchachos Les voy a contar un poquito La situación que conocimos ayer Sí, pues Sí, pues Pero miren Lo que conocimos ayer Es la historia del denominado Brujo narco ¿Qué? Un hombre que fue detenido Por la policía de investigaciones Porque tenía como apariencia Ser el autodenominado Mejor brujo de Chile Sin embargo Una investigación antidrogas Llega hasta él Y se logra su detención Pudimos conversar con su familia Y a continuación Les mostramos la historia Del denominado brujo narco Que tiene varias características Veamos la nota Y a la vuelta comentamos Señor Oliver De la Cruz Pérez Brujo Santero Aquí en Chile El mejor Santero Que existe aquí en Chile Que existe aquí en Chile ¿Y la droga que se le encontró Es de él? ¿Qué pasó? Yo creo que no encontraron nada Porque yo estaba aquí Cuando ellos vinieron Y aquí no encontraron nada No, yo nunca he estado con droga Yo realizo cualquier tipo de trabajo Pareja Amaje de pareja Suerte Así se presentaba Las redes sociales Oliver de la Cruz Un ciudadano De origen dominicano Haitiano Quien fue detenido Por la brigada Antinarcóticos De la policía De investigaciones Este era parte Del altar Que mantenía en su casa Santos Y objetos de devoción Que muchos narcotraficantes Mantienen para pedir Por sus negocios Un hombre que aseguraba Ser el mejor del país En su oficio Y que realizaba Todo tipo de trabajos Ligados al ámbito De la brujería Magia roja Específicamente Esa que muchas veces Busca recuperar Un amor perdón Pero usted puede enviar Cualquier tipo de trabajo A otro país O a cualquier lugar A cualquier sitio Y también de pareja Para trabajo Para conseguir dinero Cualquier trabajo Yo lo hago Porque trabajo Con sanidad Con espíritu Con enviación A cualquier lugar Incluso este curandero No dudaba En entregar las formas Para ubicarlo Si es que usted Quería que le hicieran Un trabajito Dirección Números de WhatsApp Facebook Todos los medios De contacto Que tenía Para que así El público Que quisiera contactarlo Pudiese llegar a él Sin inconvenientes Ya Y cómo lo podemos Contactar a usted En WhatsApp Mi número de WhatsApp Más 569 Ya Y de la página De YouTube También tiene YouTube Por Oliver de la Cruz Pérez Oliver de la Cruz Pérez Entonces este es El primer video Que usted sube Para la gente Para que vayan Conociéndolo Tanto Sí Porque yo soy Nueva Ya Y en página De Facebook También tiene Oliver de la Cruz Pérez Oliver de la Cruz Pérez Ya Y aquí en Chile ¿Cuál es su dirección? Para la gente Que quieran contactarlo Sin embargo La Policía de Investigaciones Ya estaba siguiendo Desde hace tiempo A Oliver Existían dudas Sobre su real participación Como chamán Brujo O curandero Y por lo mismo Que en el norte Del país Se inició una indagatoria Donde Oliver Habría sido parte fundamental De la organización Investigada Esta operación Nace de una investigación Que ya se llevaba realizando Hace tres meses En conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur Este procedimiento Culminó con una detención En la ciudad de Iquique De un ciudadano colombiano Esta diligencia Tenía como líder Un ciudadano De nacionalidad Haitiano Dominicano Desde allí Se iniciaron Una serie de diligencias Que luego se manifestaron En seguimientos Y vigilancias A la casa del curandero En pleno centro de Santiago Hasta que finalmente La Policía de Investigaciones Logra llegar Hasta el domicilio del hombre Y ahí Una vez dentro Iniciar las pesquisas De rigor De inmediato El brujo Que se promocionaba Por internet Como el mejor de Chile Resultó detenido Y la policía Tras indagar En varios de los domicilios Del Cité Logró no solo detener A Oliver Sino que también A otras dos personas Todos ellos Bajo el delito De infracción A la ley 20.000 Por lo mismo Se investiga Si el rol del curandero Y sus actividades Eran tan solo Una fachada Que permitiesen Encubrir Los posibles ilícitos Que habría realizado El curandero Bajo la cortina De una consulta De magia Ahora La particularidad De esta diligencia Es que el ciudadano Dominicano En las redes sociales Como Youtube Ofrecía servicios De sanación De curación De unión de parejas La investigación Culminó Con la incautación De aproximadamente 10 kilos y medio De cannabis Y un kilo De clorhidrato De cocaína Tanto los dos Supuestos Cómplices Del brujo Como el mismo Oliver de la Cruz Una vez detenidos Fueron trasladados Hasta el centro De justicia Al lugar donde Fueron formalizados Y dejados En prisión preventiva En el caso Del curandero Él Fue claro En mantener Su inocencia Al respecto No Yo nunca He estado Con droga Yo no pruebo Con droga No No ¿Por qué entonces Te detuvieron? No Pues En Investigación ¿Ya? Si Fátima Es la mujer De Oliver Asegura Que su marido Es curandero Y sabe De las acciones Que él realiza Pero niega Que éste haya tenido Vínculos con drogas Por lo que espera Que la justicia Logre sacar De esta situación A quien es Hoy El padre Del hijo Que espera Él dice ser curandero Que aparece En redes sociales En Youtube Si es curandero Y tiene su alta Es curandero Si Y la droga Que se le encontró Es de él ¿Qué pasó? No aquí no encontraron nada Porque yo estaba aquí Cuando ellos vinieron Y aquí no encontraron nada Prácticamente nada Nada, nada, nada Ni plata Porque ni plata tenía No Su pareja dice Que se encuentra En la más absoluta Indefensión Ya que no ha sabido Nada de él No, no me doy cuenta De nada de eso Yo me había pensado Que era por el altar Pero yo ni todavía Ni lo he podido ver Ni nada Porque lo que mostró La policía Investigación ayer Es que encontraron droga Que habrían encontrado Distintas cosas En el altar No, pero es que No encontraron nada Porque En el altar En el altar Encontraron Los trabajantes Incluso Fátima Nos invita a pasar Al altar Que tiene Oliver En su casa En el cuarto Trasero del hogar Están sus vírgenes Sus cartas Y cada uno De los elementos Que este hombre Utiliza cuando desea Realizar algún hechizo O brujería Como las que promociona Por redes sociales Este es el altar ¿Este es el altar De él? Sí, es que él trabaja ¿Y qué es lo que hace La caja? ¿Cómo funciona esto? Él da vista Le da esto La carta Y da baño Como pueden ver Estas son las aguas Y esto es lo que hace ¿Y hasta acá llegó la policía? ¿Se llevó las cosas? Sí, entró acá ¿Tú niegas de que Él haya tenido contacto Con drogas? Yo prácticamente lo niego Porque yo nunca lo he visto Nunca lo he visto Siempre lo he visto Trabajando aquí Ahora esta mujer Espera tener respuestas Sobre una situación Que asegura no conocer En el lugar Registraron varias habitaciones Y ella insiste En que su marido No tiene nada que ver En esta supuesta red De tráfico de drogas ¿Y ustedes vienen Desde República Dominicana? ¿Él trabaja en esto? Sí, en esto ¿Acá? ¿Y él recibe dinero Por estas cosas? Obvio por esto, sí Ya Porque él dice Hacer uniones de pareja También Sí, también se hace de todo Yo creo que eso Yo me entiendo mucho Estas cosas, tú sabes Pero eso es lo que Lo que hacen ¿Qué te parece a ti Toda esta situación? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, no sé Trata de ver su inocencia Porque imagínate ¿Tú estás embarazada? Sí ¿Cuántos meses? Tengo dos meses La policía ahora Se dedicará a indagar Cuáles serían Las posibles redes De contacto Que tenía Oliver Y cómo es que Hacía funcionar El supuesto negocio De tráfico de drogas Y si realmente La consulta de brujería Era tan solo una fachada Que le permitía Concretar sus negocios Y de paso Sumar nuevos clientes No precisamente A su emprendimiento De brujería Esta banda Operaba aquí En Santiago En la comuna De Santiago Centro Y la droga La traía Como señalé anteriormente Desde el norte Para posteriormente Ser distribuida En diferentes comunas Del sector sur De la capital 90 días Estará este hombre Tras las rejas Plazo en el que La fiscalía Deberá acreditar Cómo se estaban Cometiendo los ilícitos Y de qué forma Este curandero Actuaba en la red De tráfico de drogas Desbaratada En el norte del país Una historia Que aún tendrá Varios capítulos Pero que por ahora Mantienen al mejor Brujo de Chile En prisión A ver Parece que Curandero poco Pero de narco mucho Dice el gran Inspector José Miguel Vallejo Bienvenido Un aplauso Para vos Lo queremos escuchar Por fin una pasión De grabar En este cabrón Ahora me dice eso Y si peleamos Muchas gracias No voy a saludar A tu cabrón Porque no No, pero por favor Rosita Otoño Del 60 Winter 2017 Uno tiene que decirse Acuerdo a la edad Que uno tiene Entonces está muy bien Usted que tiene Ya Usted no Ya Porque esta es Mucha que antigua Esta es la primera ¿Todo bien? Bien ¿Cómo está Inspector? Bien ¿Qué gusto saludarlo? Nuevamente ¿Cómo está? ¿Cómo está Inspector? Cuéntanos un poco De este narco brujo O brujo narco Es que no ha dejado De llamar la atención Mi querida señora Este narco brujo Primero porque es dominicano Y dominicanos Malos en Chile Ha habido muy pocos ¿Ustedes sabían eso? Ah sí Muy pocos Es un hombre que Se montó en este temita De los curanderos Y tuvo mucho éxito Para que usted sepa También en el sector Donde él residía Preferentemente Con mujeres Y con mujeres extranjeras Que lo vayan a ver Muy pocas chilenas Tenía de clientes Pero a mis colegas Empezaron a sospechar Y lo interesante Es que el hombre Tenía no solamente Cocaína Los hidratos De buena calidad A la que vendía A muy buen precio Sino que también Encarada iniciativa De altísima calidad también ¿Pero a estas mujeres Les vendía O les hacía Estas curas Y les hacía la magia Y esas cosas Esa era la fachada Él se dio cuenta De que muchas de sus clientes Estaban faltas de De droga De Bueno De material Estaban faltas de ¿De qué? Dígalo De alguna sustancia Que les permitiera Vivir más plenamente Más ceramente No sé No sé cómo sería Pero él les metía Al cuento de la droga Entre medio Y le estaba dando Resultado O sea necesariamente Iban a él Como curandero Lo requerían a él Como curandero Y terminaban Consumiendo droga Porque él se las recetaba Comillas El inspector Esa cantidad Es muy grande Para hacer eso Nada más Él terminó Distribuyendo droga Junto con Dos ciudadanos Colombianos Tenía además Dentro de su red Porque logró Habilitarla Completamente Algunos chilenos Que todavía Mis colegas Ha sido en investigado Muy buena En investigación De mis colegas Muy buena Operación Vudú Operación Vudú Porque este hombre Tenía Como usted sabe Los dominicanos Son muy apegados Al Vudú No confunda con Vudú Entiendo Vudú Y claro Él tenía todo Un comillas Santuario Dentro de su oficina Dentro de su oficina Donde se incluían Estas mismas Muñequitas Que le encantaban A la quinta La chilena Como usted Recorda Pero inspector Lo que pasa Que siempre Llama la atención Que siempre Que detienen Algunos de estos narcos Ellos son bastante Creyentes Porque siempre Tienen como Su pequeño Santuario Sus santitos De devoción Tiene sus cositas Este era Particularmente más Pero en este cuento Estábamos Conscientes Que había Sujetos Apegados Incluso A la religión Católica Santos Que son conocidos Por todos Pero en el caso De él es distinto Porque no habíamos tenido La imagen ¿Por qué no le respondió La pregunta A la Carolina No me confunde Que los Vudú No están haciendo aspectos ¿Dónde le están pinchando En este momento Los ojos ¿Dónde le están pinchando? No, pero Pero la Carolina Le preguntó Sí, claro Porque a mí me llama la atención Que siempre que detienen Narco Y que vemos las imágenes Siempre aparecen como Estas estatuillas Santuario Unas pequeñas virgencitas Por aquí y por allá Pero en este caso Era un más ¿Y por qué se da El otro, inspector? Era más Más horrible Desde un punto de vista Lo voy a explicar ¿Por qué? ¿Ve que era bueno? Porque había Uno de los muñecos Me trascienden Esta información Que era La imagen De otro narco Que competía Con él Estaba encarnado Y como usted presumirá Mi querida señora Estaba traspasado De agujita Ahora yo no sé Si le hacía en efecto A este otro narco La verdad es que Al otro narco También le va muy bien Y está a punto Se ha detenido Solo un anexo A la información Pero está pasando El dato.com Claro Este ciudadano Es haitiano dominicano De acuerdo a la información Que nos entrega La misma PDI Y hay mucha relación O al menos Desde el mundo De la mitología Respecto del haitiano Con el vudú Y desde que allí Provendría precisamente Esta especie De magia negra Y que en alguna medida Por eso también Estos narcotraficantes Utilizan O echan mano A ese tipo de herramientas De la santería Para hacer rendir Sus negocios De todas maneras Pero el éxito de él En ese sentido Solamente abarcaba A extranjeros Definitivamente Los chilenos No se dejaban llevar Por el cuento Se dejaban llegar Algunas chilenitas Por ahí Por el cuento Del curandero Eso era todo Pero más que eso no Su clientela Estaba en el mundo De los extranjeros Definitivamente Por eso es que Sus principales socios Son dos colombianos Tenemos a Lucho Ugalde Que tiene mucho Que aportar al respecto Bueno ¿Cuán curandero Era este hombre De don Luis Ugalde O no era nada El curandero Curaba algo ¿No? Mira No se si curaba Si embrujaba O que El tema es que Hay varios temas Hay varias situaciones Que quería aclarárselas También referente Al actuar de este hombre El primero de ellos El decía Ser muy asido A la magia roja La magia roja Es esta magia Que busca La unión de parejas Por ejemplo No se Pues el inspector Se porta mal en la casa Lo pillan Entonces después Tiene que ir Uno de estos curanderos Para que le haga Algunas de estas pociones Y cosas Para recuperar El amor De su mujer Mira Este tipo de situaciones Era las que supuestamente Realizaba Claro Pero es un ejemplo ficticio Todo producto de la investigación Si pues se porta bien Si de hecho Cuando terminamos De grabar las crónicas Se va al tiro Nunca quiere ir a comer Con nosotros Se niega a comer Y aparte De esas De esas situaciones De la magia roja Se está investigando Si es que Este altar Que él tenía Y toda esta situación Que él realizaba Era una fachada Para realmente Él realizar Transacciones de droga Y así poder llevar Gente hasta la casa Y que allí Él poder transar Sin embargo La investigación De la policía Investigaciones Parte de Iquique Y esta persona El denominado Mejor brujo de Chile Sería el líder Telefónicamente Todo esto Él lo vendría Haciendo telefónicamente Realizando las coordinaciones Para así Lograr Armar Toda esta red De narcotraficantes Que estarían trabajando Tras esta fachada De la magia roja El mejor brujo De Chile Tremenda oferta Bueno Volvemos contigo En cualquier momento Cualquier información Nos interrumpe Cambio climático Usted Usted ahí Siempre al pie del cañón Muchas gracias Luchito Estamos con usted En un ratito más Felipe Vidal Cuevas Bueno Durante Los últimos dos días Hemos estado Muy atentos Respecto al caso De